Vámonos con la gira de Crazy Design en Europa. Mi vida, todo un éxito. ¿Cómo que no, mi vida? Mi cielo, llámame una cosa. Yo vi una promoción, espérate una cosa. Yo vi una promoción, mi amor, que mi amigo y hermano Crazy Design se iba por un mes, mi amor, de gira, para Europa. Dicen las malas lenguas que le vendieron un sueño al pobre Crazy. ¿Cómo? Sí, mana. Me dijeron que le prometieron 30 fiestas y que lo metieron en un apartamento y no cantó ni seis. ¿Cómo? Tamara, lee con tus lentes y ojos verdes. Ok. El exponente de música urbana, Crazy Design, cancela su gira que tenía en el continente europeo titulada One World Tour. 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 Luego de que la empresa no darle una lista a las actividades de dicho artista. Él pidió esas actividades. Señora, y buena que está la canción, mi amor. Sí, pero con una sola canción tú no puedes hacer una gira por Europa. A mí me sorprende porque a la hora de tú irte de gira internacionalmente hay que darte un anticipo de cada actividad que tú vas para Europa o Estados Unidos. Se cobró el 50% de la gente. Claro que sí. Y tengo entendido que él pidió. Lo que pasa es que él antes ha viajado con ese promotor. Antes lo ha hecho. Entonces, él pedía que le dieran la lista y el esquema de lo que iba a pasar. Y lo mareaban. Y mareaban y mareaban. Entonces, el tipo llega a Europa. Pero nadie que lo meten en un apartamento. Él fue para allá. Él fue. Él fue. Sí, llegó a él. Y lo meten al pobre amor en un Airbnb. Cuncio, destruido. Ajá. Baratos, sin comida, ni fueron para el supermío. Nada. Y tenía que cocinarse el mismo. Dí que dándole pan de agua con aguacate a vacío. Pero es que yo estoy mala con esto. Tan chimosa que se ha puesto. Pero espérate. Déjame. Mírate la historia, Machi. ¿Qué pasa? Él dice, bueno, dame la bendita hoja. Dame la hoja para saber qué es lo que pasa. Mi amor, una fiesta el martes, una el domingo, tal vez una el jueves. Seca. Dijo, me largo de esta mierda. Seis fiestas repartidas en un mes. No vale la pena, Pito. Saca la cuenta. Multiplique. Pero depende cuánto cobra. ¿Cuánto cobra? Seis fiestas repartidas como en 70 gente. Dime. Porque hay 70 coristas que van con él. Entonces se devolvió, mi amor. Mira, voy a ver si Crazy me toma la llamada para entonces preguntarle a él, mi amor. Ay, que eres un pinche animal. Porque somos, venimos siendo como el programa investigativo. Si no te lo tomas es porque está cruzando el Atlántico. Alicia. Te tengo un caso. Activo el Wi-Fi que la Pito no ha pagado todo el costo o ya lo pagaste. No, amor, él lo pagué. ¿Qué es lo que es, papá? Dije, déjame salirme un poco. Déjame ver si me lo toma. Si no llamo a Sandra. Sandra está preñada. Llamo a Jacob entonces. Jacob no tiene teléfono. Pero Sandra está trabajando en Bienes Raíces ahora. Sí. ¿Y qué tú quieres, mi amor? Que lo llame para comprar un apartamento. No, 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 mi amor. Ese niño no lo toma. Él piensa, sabe, que para cobrarle el dinero que me debe. Para cozarlo como el actor a la menor. No, no, no. Fue un dinero que le presté, more. Cuando él quitó la vaina de cuadro, me dijo, Pito, préntame 100 mil. Yo dije, coño, qué fuerte. Coge, pájaro, coge. Se le va a cobrar como en especias. No, more, pero con réditos. Bueno, es una lástima que mi artista con una canción tan pegada como el guan guan, que Tamara tiene razón en una parte, pero en otra yo difiero de ella. Tiene razón en que la canción está muy buena, pero creo que no porque una canción revive el repertorio que tú tienes. Ah, bueno, sí, también tiene el repertorio de antes, pero no propio. Acuérdate que eran los teque-teque. No, mi vida, él como solista tiene muchos temas. Pero se puede llevar al rostro de doblegón, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? ¿Quién es el marido de Candy? El ex, Carlitos Güey. Carlitos Güey. Pero yo no estaba matando que uno salió. Se lo lleva de colista. Ay, mi amor, está buscando esos niles que son amiguitos. Él no puede, no puede. No tiene visa. Porque a él le toca trabajar construcción allá en Nueva York. En esos días le tocaba. Ah. Él trabaja construcción allá en Nueva York. Carlitos Güey es pañeta para él. En lo que Crazy canta, él va empañetando y se ganan su dinero. Coño, ellos lo hacían súper bien juntos. ¿Por qué fue que se separaron? Por lo cuarto. Sí. Sí. Ego. Vanity Store.